Muy buenas noches Mario, efectivamente nos encontramos en los exteriores del ex mercado mayorista La Parada donde se está llevando a cabo la medida de lucha de los comerciantes quienes están al interior y siguen persistiendo en anular la disposición administrativa municipal sobre la clausura de este recinto comercial sobre que ha presentado graves fallas a medida de seguridad y también de salubridad observamos un cordón policial considerable esperando que no suceda algún movimiento en los exteriores para resguardar la seguridad pero en estos instantes nos habrían informado según la representante de la fiscalización Susel Paredes que al interior se estarían concentrando entre 500 y 800 personas, en este caso comerciantes también con la presencia de algunos niños en este recinto sin embargo se ha podido confirmar por algunos dirigentes y representantes de la parada que se encontrarían entre 2.000 personas al interior en estos momentos se está llevando de manera normal en los exteriores no ha habido ningún movimiento sin embargo en horas anteriores habrían salido 4 camiones del recinto con total normalidad presentándose también algunas arengas escuchándose de los comerciantes en cuanto en medida de lucha seguiremos informando todo lo que está pasando en los exteriores de la parada para cubrir todas las incidencias de este suceso esto es la información que podemos presentar a esta hora de la noche Adelante Mar